Amigas y amigos de todo el Trabajo en la Defensoría Pública Y con él vamos a analizar un caso que me ha llegado al correo electrónico Se trata de una mujer que me dice Más o menos no sabe qué hacer Si darle más tiempo a su madre o a su familia, a su esposo y a sus hijos Tremendo dilema el que tiene Con el Dr. Rano vamos a hablar de este tema hoy, amigas y amigos Conéctense a la página de Facebook Gisela Echeverría Castro En donde podemos interactuar para hablar de este tema que hoy les propongo ¿Qué puede pasar en la vida de una mujer? En el corazón, en el alma de una mujer que se siente dividida prácticamente Entre el tiempo, el cuidado y las atenciones que tiene que darle a su mamá Y lo que tiene que hacer también para su esposo y para sus hijos Está en un conflicto de lealtades y ya está conmigo el Dr. Marco Ruano Que nos acompañará en esta tarde Me voy rápidamente a la pausa comercial y regreso con él para desarrollar este tema Amigas y amigos y en este momento le doy la más cordial bienvenida El Dr. Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico y profesional que trabaja en la defensoría pública Marquito, buenas tardes, bienvenido al programa ¿Cómo le va? Bien, gracias Muchas gracias por aceptar la invitación A usted Bueno, tengo acá un caso que es el que me ha llegado al correo electrónico A dancineva.sonorama.com.es Y lo he invitado para que podamos entender un poco qué es lo que hay debajo de esta historia Que nos cuenta esta amiga Ella me dice lo siguiente Se llama Ana Y me dice Estimada Gisela, buenas tardes, un gusto saludarles Soy una fiel oyente de su programa Me permito sugerirle un tema que es mi realidad Ella me dice Soy adoptada, mis padres adoptivos me dieron amor y me cuidaron Y estoy agradecida con Dios por haber tenido la suerte de ser su hija Me dice que su padre adoptivo falleció cuando ella tenía 12 años Y que desde entonces ella y su madre vivieron juntas siempre Dice Mi mamá es una gran mujer con un corazón de oro Y hemos tenido sin embargo algunos tropiezos Porque tiene también una personalidad muy dominante Y ha influido tanto en mí Que he necesitado contar con su opinión para cualquier decisión en mi vida Sea laboral o personal Me dice también Ana que tiene 33 años Que está casada y tiene dos hijos Y que viven en la casa de su madre Y dice esto, que me parece interesante esta frase Ya que soy hija única y no puedo dejarla sola Actualmente ella tiene 69 años Está jubilada y se encuentra en casa al cuidado de mi hijo menor Cuida la mamá del hijito de dos años de Ana Mi mamá tiene conflictos con mi esposo Aquí ella relata como hay dificultades entre la madre y su esposo Pero también que el esposo tiene dificultades con la hija que ya está en adolescencia Dice yo quiero mucho a mi mamá Y no quisiera dejarla nunca Pero tantos conflictos están dañando mi relación con mi esposo y mi hija Porque mi mamá llora y me hace sentir culpable de que no la hago respetar Quiere decir que en los conflictos la madre le pide que la defienda más o menos ¿No es cierto? De lo que le dice el esposo de ella Y me dice He llegado al punto de salir de paseo unas veces con mi esposo e hijos Y otras veces con mi madre para evitar cualquier conflicto Anteriormente salíamos todos juntos pero había problemas enojos, resentimientos No sé de qué manera puedo sobrellevar esta situación porque amo mucho a mi mamá Y vivo agradecida por la oportunidad que me dio al adoptarme Y es mi apoyo en el cuidado de mi hijo pequeño Pero por el otro lado tengo a mi esposo y a mis hijos y sé que también me debo a ellos Dice a veces siento que debería dividirme en varias partes Mi madre me reclama tiempo, mi esposo también Y mi hija adolescente aunque no lo diga también requiere mi atención Mi esposo sabe que soy adoptada y me dice que yo soy mamitis Y que debo tomar mis propias decisiones Que el agradecimiento es una cosa y la dependencia es otra Y siento que la dependencia es mutua porque desde que mi mamá se jubiló Se ha vuelto muy dependiente de mí Siempre está sensible, llora por la mínima cosa Actúa como niño caprichoso la mayoría del tiempo Me pide expresiones de cariño, abrazos, besos a todo momento Y se resiente por una palabra dicha con un tono no adecuado Me siento agotada Ayúdeme con su orientación por favor Cómo actuar de forma imparcial Y que todos sean felices Un cálido saludo para usted, Ana Ana, muchísimas gracias primero por su confianza Y por tomarse ese tiempo de escribir su historia Y enviarla al programa porque Realmente creo que hay cosas bien interesantes De las que ella plantea en lo que nos cuenta ¿Verdad, Marco? Y escribe bien Escribe muy bien, así es Muy bien redactado Fíjese que aquí hay una cosa que Primero yo quisiera decirle a Ana Antes de que desarrollemos este contenido Ella dice, me siento agotada Y yo mientras leía esto decía Pero cómo no, ¿no? Así es Cómo no va a estar agotada Si ella lo que está diciendo es Me siento, creo que debería dividirme en varias partes Esto es lo que se puede llamar un conflicto de lealtades, Marco Y es verdad Es un conflicto de lealtades Solo que cuando el corazón está dividido No sirve a nadie Y se olvida también de vivir aquella persona Es necesario entonces quizás cerrar puertas Para que su corazón no se sienta tan dividido Y pueda de verdad Ponerse en contacto con sus propios sueños Y hacerlos Porque la señora Sigue viviendo sueños que no son de ella Sueños de la mamá Sueños del esposo De una hija adolescente Y de un hijo chiquito Pero de ella no lo sé Ahora, ¿cómo es que una persona llega a entrar en un conflicto de lealtad? ¿Qué hace que uno no tenga claridad Y empiece a pensar que tiene que dividirse? Porque lo lógico sería hacer esto que usted está diciendo Quizás allí Hay cosas bonitas Difícil se me hace Y quisiera mirar esta historia Con una cierta compasión Y a la vez con una cierta ¿Qué le diré yo? Como poner los pies sobre la tierra En el sentido de que es verdad Yo siempre Valoro mucho a aquellas personas Que adoptan a un niño No nacieron del vientre Nacieron del corazón Y ella lo dice Yo nací del corazón De estos padres adoptivos Sin embargo El sueño de cualquier papá y mamá Digo yo Al menos de los padres que yo conozco De las madres que yo conozco Es educar a sus hijos Para que estos se puedan defender en la vida con responsabilidad Y parece ser que Mamá La mamá de Ana es, ¿no? Sí No educó a su hija Para que se pueda desprender De esta familia De ella mismo Y pueda hacerlo con responsabilidad Y quizás diría yo Medio mal pensado que soy Diría Te vamos a adoptar hija a ti Para Y te vamos a entrenar Para que siempre Nos des felicidad A mi esposo y a mí Porque nuestra relación Es altamente frágil Y necesitamos de una niña Y hoy Ana vive una relación frágil También con su esposo Como mal pensado Que soy Diría Que mamá de Ana Tal vez diga No necesitamos de un hombre Para ser feliz Porque vivíamos también solas Vivíamos también solas Ella dice que cuando Desde que el padre murió Estuvieron siempre juntas Así es Y luego ella No se ha ido a vivir Fuera de la casa de la madre Sino que Ha llevado al esposo A vivir allí Sí En esa casa Y entonces Si yo le digo a la Ana Oiga Ana ¿Qué se imagina Le deben Sus padres A usted? ¿O qué les debe Ella a sus padres? ¿O qué les debe Ella a sus padres? Ana diría Yo les debo la vida Y por deberles la vida Entonces tengo que pagar Pero esto no le ayuda A desprenderse Ana Es bien difícil Ana dice ¿Qué hacer Para que todos Seamos felices? Sí Para que todos sean No dice seamos No, no Dice cómo actuar De forma imparcial Y que todos Sean felices Los demás Entonces Diablos difícil va a ser Porque no va a llegar A contentar Mientras su corazón Este dividido No va a llegar A contentar Y se va a olvidar Siempre de sus sueños Y es posible entonces Que viva Soñando En relación A tener una familia Que le pueda A ella ayudar A desprender Si ella dice Yo tengo una hija adolescente Ella tiene 33 años Tal vez adolescente Será 14, 15 años Eso quiere decir Que a lo mejor A los 17, 18 años Ya se embarazó Y el embarazo Para ella Si fuese así Desde esta hipótesis Diría Yo, Ana Fui adoptada Y entonces Voy a tener un hijo O una hija Para amar Y cuidar Como a mí No me amaron Como a mí No me cuidaron Porque la narrativa De la adopción Pesó tanto en mí Permiso Para que ustedes Se digan lo que quiera Lo único que sé Es que Cada uno va a morir Peleando En vez de buscar Una solución Que podamos vivir En armonía Pero si eligen pelear Ha de ser Porque ustedes Quieren diferenciarse De la otra persona Ahora Aquí hay una cosa Antes de avanzar Un poquito Quisiera preguntar Lo siguiente Si es que De lo que estoy Entendiendo Ana El conflicto Que tiene Es como Surge de esta Sensación De deuda Con su madre ¿Verdad? Porque En la adopción Es como Ella lo dice Además Claramente Es como Sentirse Siempre En 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 necesidad De devolver Lo que estos padres Hicieron por este niño ¿No es cierto? Pero Yo digo ¿Hay una deuda real? Porque No solamente pasa En los hijos adoptivos Yo he escuchado Muchas personas A muchas personas Y creo que uno mismo Lo puede Identificar en uno Uno dice Es que le debo Tanto a mi madre Es que le debo Tanto a mi padre ¿Uno tiene deudas Con los padres? Sí Solo que Las personas Que sienten Tanta deuda Con los padres Es que no logran ¿Cómo decir En palabra un poco Que se entienda? Entre usted y yo Quizás entendamos No logran La diferenciación Del celo Es decir Es importante Que los hijos Puedan diferenciarse De la historia De la narrativa Del guión Que han contado Papá y mamá Por lo tanto Cuando yo estoy Debiendo tanto A un papá Estoy debiendo Tanto a una mamá Nunca me voy a lograr Diferenciarme De lo que Mi papá Y mi mamá Me han dicho Que como mujer O como hombre Yo tenga que ser Por lo tanto Si Ana No logra Diferenciarse De su madre Puede ser Que su hija Entonces Si lo logre Embarazándose Porque si tu mamá Te embarazaste Cuando todavía Eras 17 18 años Y así Cobrarte Tu esta deuda De decir Yo voy a amar Como a mí no me amaron Yo voy a cuidar Como a mí no me cuidaron Yo también estoy viviendo Tu propio abandono Yo voy a embarazarme Para amar y cuidar Como no soy cuidada Ahora Esto quiere decir Que diferenciarse Significaría Que cada persona Tenga la posibilidad De hacer una historia Diferente a la de sus padres Y de verse también Con derecho De vivir su propia historia De tener su propia familia De construir La vida que quiere Para sí mismo Pero sin necesidad De sentir Esta angustia De que está traicionando A esa mamá Y a ese papá Que le dieron Lo que aún no le dieron Usted lo dijo Sin sentir la angustia La ansiedad De ser desleal Esto es importante Es decir Que la separación Esta diferenciación Se lo haga Desde la esperanza Sin embargo Hay otra cosa Que yo lo quiero ver En cambio Como una virtud Y la virtud Está en el sentido De que Mientras hoy Hay muchos Viejos Que son abandonados Viejas Que son abandonados Hay una hija Que en cambio Está virando Por su mamá Y pese a que Está jubilada También le asigna Un rol Me ayudas Con mi propio hijo Y al ayudarme Con mi propio hijo Te estoy viendo Como una mujer De utilidad Y esta utilidad Te hace también Una manera De acercarte A la familia Eso es una virtud También El no abandonar No todo es No sé Patológico No todo es Complicaciones psicológicas Claro Porque dentro de todo esto Hay una virtud Hay un amor Sí, hay un amor Claro que sí Ahora, esto me parece Súper importante Porque ella dice No la puedo dejar Porque soy hija única Y claro Los hijos únicos Se sienten en esa Preocupación En algún momento No es cierto Especialmente cuando se trata De las madres Que Cómo la van a abandonar Cómo la van a dejar De quién va a depender Es como que se centraran Tiene de traicionar De traicionar a mamá El chance perfecto De decir Mejor me voy a buscar Otra relación Porque tú no te puedes separar De tu mamá De tu mamá Yo tengo el pretexto chévere Para hacerlo eso Y entonces Otra vez volvemos A vivir Problemas de abandono Como que la familia Tiene una narrativa única Abandono 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 Y no es así No necesariamente Tienen que encontrarse Las soluciones Por la vía De abandonar Ni a la madre Ni a la pareja Porque esto es un poco Como que ella se ve En los dos extremos ¿No es cierto? Ok Bueno Me va quedando más claro ¿No es cierto? Nos va quedando más claro Ana Lo importante es que Usted vaya comprendiendo Qué es lo que está ocurriendo Y cuál es la posición Eso es lo que nosotros Podemos leer desde acá afuera Me voy a la pausa comercial Regreso con el doctor Marco Ruano Porque quiero preguntarle también Y quiero que conversemos Acerca De qué manera Ella puede ir poniendo Los límites Y es que hay cómo Y qué cosas podría ir diciendo Para que pueda Bajar esta angustia Que se ve claramente Que tiene Por eso está sintiéndose Tan cansada Volvemos enseguida Con este tema ¿Qué hacemos Cuando hay este conflicto De lealtades Entre la mamá Y el esposo Vuelvo enseguida Tres de la tarde Con cuarenta minutos Aquí estamos de regreso El doctor Marco Ruano Nos acompaña hoy Y Hablamos Acerca del caso Que nos comenta Ana En el correo electrónico Adancineva Y ya han escuchado Ustedes en la primera parte Lo que les contaba Tiene treinta y tres años Es hija adoptiva Su padre adoptivo Murió cuando Tenía ella doce años Y desde allí Solamente vivieron Ella y mamá Ahora que está casada Y que tiene dos hijos Viven en la casa de la madre Pero hay dificultades Hay conflictos Y un poco Los conflictos Se resumen en que La madre Y el esposo No se llevan bien No tienen una buena comunicación Discrepan en ciertas cosas Y dice Como mi mamá Es dominante Como que quisiera Tener la razón También en todas las cosas Y Ana dice Bueno Yo estoy agotada Porque ya No aguanto No sé qué decirles ¿Cómo hago? Me divido entre el uno Y el otro Y no sé si el doctor Marco Ruano No hay cómo No hay cómo dividirse No es cierto Pero tampoco Y tampoco se puede contentar A todo el mundo No se le puede hacer feliz A todos Y cada uno tendría que Ocupar un rol Dentro de esta familia Ahora Marco ¿Qué hacemos? Porque fíjese que ella me dice Ana dice lo siguiente Dice No la quisiera dejar nunca Pero ¿Cómo hago? Porque esto está afectando Mi relación de pareja Por supuesto ¿Cómo no? ¿Qué pasa con el esposo? De Ana ¿Cómo se estará sintiendo él? ¿Cómo se siente un hombre En esta situación? Cuando ve que La hija tiene esta relación Tan complicada Y que tiene Esta imposibilidad De diferenciarse Que era un poco Lo que decíamos al principio Vuelvo a insistir Parece que la historia De esta familia Gira alrededor del abandono El esposo Miedo a que la esposa Le abandone La mamá A ser abandonada Ana también A ser abandonada Por su esposo Los hijos A la deriva Todo parece ser Que gira alrededor Del abandono ¿Qué hacer? Una de las cosas Es que Hablar con la familia De verdad Con todos Pero sobre todo Ana tendría que hablar Con el esposo La hija adolescente Bueno Un niño de dos años Aunque presente allí Pero hablar Porque quién Tienen que entender La relación Que está pasando Desde el miedo No es tanto La mamá De Ana Sino el esposo Y la hija adolescente El miedo Que tienen La esposa El esposo Y la hija Sí O sea No tiene O sea Van a hablar Para buscar Una especie De relación Cordial Pero que Ya el discurso No gira Alrededor del abandono ¿Quién va a cambiar aquí? No es la mamá De Ana Los únicos Que tienen que hacer Un cambio De verdad Como una especie De lucha En conjunto Para un bienestar Es el esposo De Ana Y también la hija Y Ana Es decir Y Ana Pero también debe ser bueno Que se adelante Ana A ciertos escenarios Que pueden suceder De aquí a futuro Cuando yo digo El esposo Tiene todo el chance De buscar otra relación Y la hija también De salirse Porque nadie se siente Escuchado en esa casa Entonces adelantarse Ana Dígales Oiga esposo Yo no quiero que te des El permiso Que por esto Tú te sientas abandonado Y desde ese abandono Tú busques refugiar Tu necesidad De ser También escuchado Como que fuese Un padre Que abandonándote No, no Eres mi esposo No eres un papá Yo quisiera que actúes Desde el rol de esposo Y que comprendan Que lo que yo estoy haciendo Con mi mamá A pesar de la lealtad Por ser hijo Que fui a mi hija adoptada Ya, punto Nací del corazón Yo ya no soy más adoptada Primera cuestión Yo ya no fui más adoptada Yo nací en esta familia Desde el corazón Eso se rompe la adopción Por lo tanto No me vengas a hablar Y esta es mi madre Y no me vengas a hablar Como que fue siempre adoptada Por lo tanto Plantearse escenarios Decirle al esposo A la hija Tal vez ustedes Piensen Buscar en otras familias En otras relaciones Lo que no encuentran acá Yo no quiero que suceda esto Entiendan que esto También se puede trasladar Hacia una virtud Mi mamá Va a hacer el rol de abuela Y es una abuelita Que tiene miedo A ser abandonada Por favor esposo Por favor hija Comprendan Que ella tiene miedo A ser abandonada Y si a verse Se porta rígida Es por ese mismo temor De que no le abandonen Por lo tanto No quiero que Al hablar de esto No es para que mi mamá Cambie No Es para que ustedes Cambien Y entiendan Que podemos hacer De esta realidad Conflictiva Una virtud De acompañamiento Esto sería Que tú cumplas Entonces el papel De esposo Que acompaña A su esposa A cuidar de su madre Ya no desde el abandono Sino a más bien A cuidar Y esto puede ayudar A bajar Ya no me repitas Que yo soy una mujer Adoptada Y que cree que yo No, no, ya no Acompáñame Como esposo Y que tengo dependencia Y que mi madre Tiene dependencia Porque eso es otra vez Girar en lo mismo Yo de Ana le diría Que se me ponga Los pies sobre la tierra Y a ti también hija Es una gran oportunidad Para que aprendas Que se puede amar Desde el compartir Sé que necesitas Yo te voy a hacer Más caso a ti Y también a la mamá Decirle a Ana Con la mamá Mamá, no te sientas Abandonada Cuando yo voy A estar más cerca De mi esposo Y en ciertos momentos Te dejaré a un lado A ti Para estar con mi esposo O te dejaré a un lado A ti Para mirar Las necesidades De una hija adolescente Que necesita límites No quiero que te sientas Abandonada Porque yo voy A estar contigo Y mi esposo Ya no va a ser Tu contrincante Va a ser mi esposo Que necesita También darle Este chance De cuidarte a ti Por lo tanto Mamá Abre tu corazón Permite Que mi esposo Y tu hija Y tu nieta Cuiden de ti Y te sientas segura De que no te vamos A abandonar Ok Porque entonces Hay que entender Que lo que Este llamado Permanente De teléfono A Ana De la mamá Esto que le pide Los besos Que le pide Los abrazos Que le pide El cariño Este reclamo Hay que entenderlo Precisamente Desde este miedo ¿Verdad? Es un comportamiento Movido por el miedo Del abandono Lo paradójico De esto Es que cuando Tenemos miedo De ser abandonados Terminamos haciendo Cosas que más bien Justamente alejan A las personas De nosotros Y por eso Puede venir también Esta irritabilidad ¿No es cierto? Así es Ahora he visto también En personas ya De avanzada edad Esta señora Va a tener 70 años No es una anciana Pero ya es una mujer mayor Y en esta Vivirá 10 años más Y luego morirá Si es que se sabe cuidar Seguramente Ajá Y entonces Ahí hay mucho temor De No solo del abandono Sino Les he escuchado decir Soy un estorbo Y entonces Esto es terrible Porque Quien se siente Que es un estorbo Es como que siente Que no ocupa un lugar No pertenece A la familia Claro Y se siente Como una pieza móvil Que en cualquier momento Podría ser descartada Por eso Ana Debe hablar con el esposo Y este asumir El rol de esposo Para que Cuando dice asumir El rol de esposo ¿Cuál es el rol De un esposo? Que no esté Por Dios Que no esté Compitiendo El afecto de Ana Con la mamá Porque si dice Yo a la Ana Ahí veo como que Si el esposo Pues el papá Y la Ana La mamá de Ana La esposa Estamos Los dos peleando Por el afecto De nuestra hija Que es Ana No es así Él debe asumir El rol de esposo De verdad Decir Yo estoy seguro De la mujer Que yo elegí Por lo tanto Oiga Nosotros le vamos A asignar a usted Así desde el cariño El rol Que cuida Nuestro nieto A su nieto Si Cuide a tu nieto Y que bueno Que cuide a tu nieto Así nosotros Podemos vivir La relación de pareja Darnos este chancecito De dos O de Que se De una hora Media hora O de Toda una tarde De vivir Como pareja Hacer el rol De pareja No solo el rol De papá y mamá O sea Ahí hay chance Más bien De aprovecharle A la abuela Clarificando el rol Capaz de que esta abuela Diga Mi hija Ha elegido un hombre Que no le va a abandonar A ella Y que asumiendo El rol de esposo Me asignan Un rol Desde La virtud De acompañar A una mujer Anciana Es decir La valoración De lo que significa Esta abuela Y la contribución Que le hace A esta familia Con el cuidado Del nieto Los abuelos Son importantes En la vida De los niños Muy importantes Y creo que también Va a ser muy importante La forma en la que Se hable con la hija ¿No es cierto? Para mirar La relación Que puede desarrollar Con su abuela Pero esto Quiero preguntarle Al doctor Marco Ruano Luego de la pausa Que viene a continuación Ana Espero que esto Que estamos hablando Acá Le esté siendo de utilidad Y le esté dando Algunas luces De cómo poder abordar Este tema Que por cierto Fíjense que no es Nada sencillo ¿No? Y que la información Que tenemos En esta comunicación Es bien limitada Pero intentamos Hacer una lectura En la medida De lo posible Para poder Brindar alternativas Vuelvo luego De la pausa comercial 15 horas Con 53 minutos Amigas y amigos Aquí estoy de regreso Y complicado ¿No? Este caso De Ana Que me escribe Al correo electrónico Adansine Barroba Sonorama Punto Con Punto Ese Yo de verdad Cuando recibo Sus historias Me quedo A veces Sorprendida De De la confianza Que tienen En el programa De verdad Y lo aprecio Y lo valoro Muchísimo Y les agradezco Profundamente Porque No es sencillo Sentarse a escribir Lo que a uno Le está pasando Y yo creo ¿Qué me dice usted Marco? Que Este ya es Un primer paso Un ejercicio Medio terapéutico ¿Sí o no? El escribir Lo que pasa El poder escribir Lo que está pasando Porque ya uno Logra ver Y poner en orden Los pensamientos Eso es así Y quizás ella Pueda tener Un resignificado De la presencia De su mamá De el rol De abuela Mujer De el rol De abuela Hable Hay que hablar De aquello Que a veces Se tiene temor De hablar Incluso De la muerte Su mamá Ya está entrando En la recta final De la vida Y ella quisiera Como toda mamá Ver que su hija Ana Tenga un hogar En donde no De la vida No esté frágil De la vida No hay que hablarlo Y a su esposo Pídale que cumpla El rol de esposo Que vean también Este cuidado Como una virtud Y que aprovechen Dándole un rol A Ana Del cuidado De su hijo Desde dos años Para que ellos Puedan entonces Tener espacio Para hacer el rol De pareja Esta recomendación De hablar De las cosas Es indispensable Yo creo que Uno de los puntos En los que se suele insistir Y yo insisto mucho Acá en el programa Es de esta posibilidad De decir las cosas Que a uno le duelen Que le molestan Que le preocupan Pero no es un decir De cualquier forma También creo que Esto es clave Hay que buscar Los momentos No se puede Por ejemplo Esperar que haya Una batalla campal O una bronca Generalizada Para entonces Ahí tratar de hablar Y de decir Todas estas cosas Que estamos diciendo El sentido De la oportunidad Creo en la comunicación Es indispensable Así es Y ellos Sobran sentir En un momento adecuado Siempre hay momentos De paz En las familias Siempre hay momentos De calma Y ahí hay que hablarlo Y hablarlo con respeto Y también con esperanza Fue ese lindo Que Ana le dijera Al esposo Que le diga Oiga suegra Yo quiero decirle Que yo amo mucho A Ana Y que mi decisión Desde el corazón Es hacer el compromiso Para que mi familia De verdad Continúe Y continúe Con su presencia Usted es importante En esta familia El rol de abuela Es importante Para mi hija Para mi hijo Así es que Yo quiero que sepa Que en estos Así Aunque sonará Medio loco Medio rusco Pero en estos 10 O 15 años Más de vida Que le quedan Que usted viva Con felicidad Al ver que Ana Eligió un hombre Y que este hombre Eligió una mujer Que están decididos A hacer familia Entonces podrá quizás Bajar las tensiones De acuerdo Ahora También creo que sea importante Marco Que le puedan decir A la mamá de Ana Que están agradecidas Agradecidos Por supuesto Que le agradecen mucho Por ejemplo Mamá Quiero que sepas Que yo te agradezco mucho Y que para mí Es importantísimo Que tú estés aquí Y el cuidado Que le das a mi hijo Y el cuidado Que le puedes dar A mi hija también Sí Porque hay una cuestión Una pareja Que no tiene hijos Adopta a alguien Y decirle Gracias mamá Porque yo nací De tu corazón Y esto quizás Es porque Ana tiene que entender Que a lo mejor Ella Sí Tú me adoptaste Para que tengas Una hija Que te va a acompañar En la vejez Sí Pero lo voy a hacer Desde el desprendimiento Y no desde la ansiedad Y no desde tu miedo Voy a acompañarte En tu vejez Y quiero que te sientas Acompañada Que si eso le das Un sentido a la adopción Qué bueno Pero ya no hablar más Otra vez de adopción Ajá Porque es Otra vez Girar Desde el abandono Y desde el miedo Correcto Sino más bien Desde la esperanza Desde el compartir de vida Y desde lo que pudo También esta mujer Esta madre de Ana Construir Porque finalmente Se dio Sí Una posibilidad Para su vida Y ahora tiene Estos nietos Así es ¿Verdad? Entonces creo Que es importante Lo estábamos comentando Acá en interno La resignificación Que quiere decir Darle un sentido Nuevo Diferente Un significado Distinto A lo que estamos Siempre diciendo Fíjense lo que nos dice El doctor Marco Ruano Toda la historia Que Ana nos cuenta Parte de alguna manera Del abandono A partir de la También de la Adopción ¿No es cierto? Dentro de una historia De adopción Hay una historia Previa de abandono Pero entonces Ese sentido Puede cambiar Ese significado Puede ser distinto Con lo que nos está diciendo El doctor Marco Ruano Empezar a ver Las fortalezas De la familia Esta Posibilidad De entrega Y de amor De reconocimiento De valoración A la figura De esta abuela Y a que este papá Este esposo Cumple ese rol De esposo Garantizando El amor A su mujer Y a estos hijos Que han tenido A partir de ahora Usted lo ha dicho Claro Ok Algo más Que quiera decirle Ana Para cerrar Que es una mujer Generosa Es una mujer Que tiene la capacidad De generar vida Y que no se cierre A eso Que también es una virtud Que si puede generar vida Puede generar seguridad De esa misma valentía Que lo hizo Puede también hablar Con su esposo Y pedirle a este esposo A esta hija También que le ayuden En este proceso Pedir ayuda Fíjense Que lindo A mí me encanta Eso que acaba de decir Porque pedir ayuda Es diferente A exigir A enojarse Y a decir Es que tú eres así Es que tú eres asado A estar A tensar más La cuerda Digamos El pedir ayuda Difícilmente Cuando uno pide ayuda Alguien se la niega Entonces creo que Desde la generosidad Y el amor Que se está reconociendo En Ana Se pueden hacer Ojalá Cambios En esa dinámica De la familia Le deseamos Mucha suerte Ana Y gracias de nuevo Por la confianza En el programa Doctor Marco Ruano Muchas gracias Por haber venido A usted Y por los criterios Que ha compartido Con nosotros Espero tenerlo de nuevo Un abrazo Un abrazo también Para ustedes Amigas y amigos Les doy un abrazo Muy grande Que tengan una muy buena tarde Un buen feriado Soy Giselle Echeverría Un abrazo Gracias.